Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo, hoy te contaré la historia de cómo una mujer desafió a los dioses. En la región de Lidia se cuentan los rumores de una mujer hermosa y talentosa que desafió a los mismos dioses con su habilidad y fue condenada a un triste destino entre las sombras. Esa mujer se llamaba Aracne y su historia comienza en un pequeño pueblo de Lidia, donde desde su niñez vivió rodeada de los olores de los tintes y de los reconfortantes sonidos del telar. Hija de Lidia, un maestro en el arte de teñir lana con la apreciada púrpura de tiro, quien le transmitió a su hija su amor por el tejido y el conocimiento para llevar a cabo cada maravillosa obra. Pronto se dio cuenta que Aracne tenía un talento descomunal, con sus rápidas manos, su increíble destreza y su asombrosa creatividad podía dar vida maravillosa de historias con su tejido. Su talento le hizo ganar renombre en Ipep, en la región de Lidia, por su destreza sin igual en las artes del tejido y bordado. No solamente demostraba talento, sino también pasión. Cada uno de sus bordados vibraba por sí solos y se traducían en una obra que expresaba sentimientos y emociones que emanaba la joven. Su taller se convirtió en un santuario de maravillas textiles, atrayendo la admiración y los eloquios de todos los que contemplaban su obra. No solo entre los mortales, sino también los dioses se veían interesados por el talento de la joven. Más allá de su increíble talento, los ojos de Aracne reflejaban la confianza de alguien que sabe que nadie en este mundo se le igualaba, y su sonrisa reflejaba su amor por sus creaciones. Sin embargo, la constante lluvia de alabanza sintió el orgullo de Aracne hasta el punto de la vanidad. No solo era confianza en sí mismo, sino más bien era la certeza de su superioridad en su talento y su arte en el tejido. Se dice que cuando terminaba una de sus obras, se quedaba durante mucho tiempo observando, miraba cada bordado, cruce y color. Era tal la perfección de sus trabajos, que a menudo las calles de Lidia estaban llenas de rumores sobre las obras de Aracne, llegando a oídos de poetas que exageraban mucho más sus historias. Se cuenta que Aracne movía sus manos con tal gracia que era capaz de impresionar a músicos expertos, que el viento parecían mover sus hilos al son de sus movimientos, que era capaz de capturar la esencia misma de la naturaleza. Con el paso del tiempo estas historias pasaron a ser comparaciones, susurros, silenciosos se esparcían. ¿Acaso su arte no es mejor que el de la misma Atenea? Para muchos, lo que Aracne creaba superaba lo divino. La joven al escuchar tales elogios no los desmentía, y muy por el contrario proclamaba que su habilidad superaba incluso a la de la misma diosa Atenea, patrona de la sabiduría, la estrategia bélica y por supuesto la artesanía. El orgullo de Aracne no se conformaba con que su talento sea comparado con el de una diosa, sino que quería ser reconocida como superior. Se cuenta que Aracne, en uno de los mercados, ante toda la multitud proclamó, si Atenea cree que su arte es superior al mío, que venga y me desafíe, demostraré que mi habilidad no tiene comparación ni en la tierra ni en el olivo. Tales rumores se esparcieron por toda la ciudad, e incluso llegaron a los oídos de Atenea. La diosa, aunque irritada por la osadía de la joven, le ofreció una oportunidad para retractarse de su arrogancia. Disfrazada de anciana, Atenea se presentó ante Aracne y le advirtió que debía respetar a los dioses y no desafiar su autoridad. El Olimpo ha sido testigo del ascenso y caída de muchos mortales que por su arrogancia se creyeron iguales o superiores a los mortales. Pero Aracne, cegada por su ego, despreció el consejo y retó a la diosa un duelo de tejido para validar su superioridad. Atenea aceptó el desafío, revelando su verdadera forma y así comenzó la competencia de habilidades. En su lienzo, Atenea representó su victoria sobre Poseidón y como este evento inspiró a los habitantes de Atenas a nombrar su ciudad en su honor a la diosa. Aracne, por otro lado, edichó un tema provocador para su tapiz, ilustrando 22 episodios de las infidelidades de los dioses, quienes se disfrazaban de animales para seducir a mortales. Zeus engañando a Hera con Leda, Europa, Dana y otras. Aunque Atenea no pudo negar la perfección técnica de la obra de Aracne, la elección temática de la joven le enfureció profundamente. Incapaz de contener su ira, Atenea destruyó el tapiz y el ar de Aracne con su lanzadera y golpeó a la joven en la cabeza. Aracne, al darse cuenta de su error y abrumada por la vergüenza, huyó y en su desesperación intentó acabar con su vida. Sin embargo, en el relato de Ovidio, Atenea, movida por la compasión o quizás deseando impartir un castigo eterno, transformó a Aracne en una araña, condenándola a tejer indefinidamente. El mito sugiere que el arte del tejido emulaba la meticulosa labor de las arañas. Una habilidad que se cree se originó y perfeccionó Ignacia Menor. Este relato no solo narra el origen de una habilidad artesanal, sino que también se convierte en una parábola sobre el talento humano y su relación con lo divino. Aracne, con su habilidad excepcional, desafió la jerarquía celestial, lo que nos lleva a reflexionar si el talento es un regalo o una maldición cuando desafía el orden establecido. El castigo de Aracne nos recuerda que el talento conlleva responsabilidad y que un mundo donde los dioses se lanza un poder puede ser visto como una amenaza. Asimismo, el mito de Aracne se convierte en una meditación sobre los límites del talento humano y la tensión eterna entre la creatividad individual y las fuerzas que buscan controlarlo. Nos enseña que el talento, en su expresión más pura, es una forma de verdad y belleza que puede trascender incluso a los dioses, pero no sin riesgo. Sin embargo, el castigo de Aracne también nos recuerda que el talento conlleva responsabilidad. En un mundo regido por dioses celosos de su poder, el talento excepcional puede ser visto como una amenaza. Por lo tanto, este mito puede interpretarse como una advertencia sobre las consecuencias de desafiar a aquellos que están en el poder, ya sean dioses o mortales. Espero te haya gustado este video y sígueme para más historias como esta.